Nombre Charlie Edad 29 Estatura 1'78 Residente en Villa Viciosa Estudias, trabajas, nini Estudio, trabajo, de todo Estudias y trabajas Autónomo y estudiante Equipos en los que has jugado Lealtad Universidad de Oviedo Oviedo Astur Y en César Puesto que ocupas en el equipo Y a ti mismo, medio centro Equipo preferido Real Oviedo Ídolo futbolístico Raúl Otros deportes que practiques Practico muchos, la verdad Natación Redes sociales No Más aficiones que tengas Sí, sí Es decir, que me gusta Tomar algún por ahí, vena Bueno Último libro que leíste Último libro que leí La caída de los gigantes La película que más te gustó ¿Qué más me gustó? Ninguna en particular, ¿verdad? Por lo que veo No Muchas Ninguna en particular Misty Rebel ¿Tu actriz preferida? Ninguna en particular Ahora mismo no No me caigo ninguna ¿Tu escritor preferido? Arturo Pérez ¿Tu música preferida? Rock ¿Algún grupo cantante en particular? Los estrés ¿Tu comida preferida? Esta pregunta te va a gustar ¿Tu bebida preferida? Abre, la fibra ¿Qué coche es el que más te gusta? ¿Qué coche? Sí El mío ¿Cuál es el tuyo? Pues Más que un modelo Un coche Renault La Renault La marca Exacto ¿Qué tres cosas Cosas Te llevarías a una isla desierta? Pues llevaría una botella siedra Una fabada Uy, cada uno es muy libre De llevar lo que quiera Te falta una Y una mujer venda ¿A quién te llevarías A una isla desierta? Pues a una mujer Hay que decir cuál Bueno Eso depende de ti Venga, a mi novia A tu novia Bueno, pues Gracias, Charlie Venga